Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Yo no sé cómo va a presentar este contenido, pero yo voy a decir la verdad, yo voy a decir la verdad. Hay lugares que yo por default sé que no puedo ir o asistir para yo cuidar mi integridad, porque eso es una gente rebusera, a mí me importa prenderle candela a una vaina y que coja todo el mundo candela. Por respeto, porque está bien que el sonido, que la vaina, que la intención, que la necesidad, que el estar enamorado, se puede entender, todo eso se puede entender, porque la gente enamorada hace muchísimos disparates. Sí, hacemos lo que era. La gente enamorada sabe que usted está con una persona y va y se le aparece en el lugar a buscar problemas, y ya hace tiempo que eso pasó. Y está viendo que está con otra. Y está viendo que está con otra, y que no, mi amor, que sé yo cuánto, y que fulana, que estoy aquí, y llega fulana, que estoy aquí afuera, y que usted va para allá. Y es el caso que, pues, mucha gente lo ha encontrado de esta manera, de ridículo, y se la voy a pasar la bola a Maylene y a Jota, de Anuel Ir a los BMA. Porque, primero, sale la información de que él iba a presentar la categoría, ojo aquí, la categoría, esa era la presentación de Anuel, la categoría donde estaba nominada Karol G, Shakir, los demás que estaban en colaboración del año. Correcto. Esa era la que iba a presentar a Anuel. Pero, ¿qué pasa? Karol G pidió, pidió que lo cambiaran para no crear controversias con esa presentación. Y, como ella es invitada, como es un artista principal, ella está en un performance, está sumándole la plataforma, está dándole el voltaje a ese premio latino, como se lo merece. Y, aparte de que está siendo nominada en esa categoría, hay que respetarla. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que respetarla, hay que respetarla. Sus exigencias deben tomar 50. ¿Qué pasó? Me pusieron al hombre a presentar a una gente que ni él mismo sabía quién era. Mira, Jota, Jota, te voy a atacar un poco aquí, porque te estoy escuchando y te siento tan hipócrita. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque en el otro contenido que la gente va a ver aquí, yo estaba diciendo que Karol G es tan profesional que sería incapaz de mandar a que quitaran a Anuel para presentar ese premio. ¿Cómo te quedó el ojo de tu amiga profesional? Él dijo eso, yo estaba aquí. Escucha, escucha, para todos hay una respuesta. Sí, dime. No creo que Karol G haya tenido la decisión. Ahora, no, no, yo sé, yo sé, yo sé, yo segundo, eso no fue Karol G que lo mandó, eso fue el equipo de trabajo que pudo mandar. Exacto. Que pudo ejecutar esa jugada. Y dije, no creo que Karol G se preste para ese medio público. Y si en algún momento, allí o en futuro, ella se ve en esa situación, ella va a saber manejar la situación. ¿Por qué? Porque es una profesional y a Anuel no la va a intimidar. Pongamos una imagen de producción por favor de Anuel ahí. O sea, no creo. Estaba pariguayo, no, el parado en el medio. Ay, no, no estaba pariguayo. Una foto, una foto. Además, Luis, él tenía que asistir porque eres un artista. No, es que él no fue invitado como artista nominado. Pero no importa. No, no, eso, eso. Oye, oye, oye. Ahora tú y yo si no podemos ir que no somos nadie. Oye, no, no, porque yo no soy artista. Por eso, pero Anuel es artista internacional. Ey, ey, eso. Chicos. Yo, mira, 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 yo te voy a decir la verdad. Con el poco conocimiento que yo tengo, esa presentación de Anuel fue forzada por el manejo de Anuel. Y yo te digo algo, Luis. Fue forzada. Yo creo que él no hacía nada allí por el tema de que Anuel en este momento está tratando de reactivar su música. O sea, ahí estaban las personas que están en la meca a nivel musical. Aquí, aquí, claro. No, cuando digo la meca en la posición. Pero aquí también, que están aquí, claro. Entonces siento que él estaba ahí, como dice Luis, forzado. Él no estaba ahí forzado. Porque había muchas personas también. ¿A dónde? Que no están en el momento, que no están en la pegada, que están pasando su proceso. ¿Cuánto latino tuviste presentando ahí? No, mi amor, no, mi amor. Dejen su odio, por Dios. ¿Cuánto latino tuviste ahí? Él tenía que estar ahí porque él es artista. Y de una manera u otra la están pidiendo también a la realidad. Los artistas, espérense, Jota. Los artistas, Marlene, no tienen que estar en todos los lugares. Eso es lo primero. Porque usted nunca vio ahí a un Osuna, a un Bad Bunny, que se lo merecía entonces más que Anuel. Claro. Usted no vio ahí, por ejemplo, a quién, que está mejor que Anuel. Usted no vio a Raúl Alejandro. Eso es su problema. Ema, usted no vio un fake. No tenía tiempo, había espacio y fue. Un Bad Bunny, tú no tienes que mencionar a otro más. Es su envidia. O sea, ahí habían 250.000 personas antes de Anuel para hacer presente un premio. Total. Pero mira qué cosa más hermosa que fue el elegido. Que están catapultados en ese mercado. Mira, mira. Dime. Si yo no, sin temor a equivocarme. A ver. Anuel forzó la jugada con la intención, hoy aquí, hoy aquí, con la intención de utilizar esa plataforma para traer una de la de él. Porque Anuel, aunque aunque lo bloqueen, porque oye te algo, eso no es los premios de aquí, lo que sé yo qué, la flor, lo que sé yo qué, los soberanos. Sí, 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 sí. Eso es con guión. Total. Eso es con tiempo. Una producción. Y te digo algo, el que tenga losadía de decir algo que no esté ahí escrito en ese telepronte que le ponen adelante. Betado. Usted sabe que está vetado de los canales más importantes, de MTV, y fácilmente eso tiene SQL en que te veten de otros premios. Que yo también soy influyente. Porque si tú te das cuenta de la presentación de Anuel, Anuel se nota frío y se nota perdido presentando eso. No está en su zona de confort, Luis. Esto es yo, mi gente, esto es una agrupación de familia, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. La presentación de Anuel duró siete segundos, yo lo conté. Mi gente, fulano de tal. Y lo que presentó Anuel, era una banda que tenía un intershow, un show intermediario. Ellos presentaron como cuatro o cinco veces a la misma banda, porque la banda lo que hacía es que daba tiempo. Era como un intermediario, ellos tenían otro C aparte, que estaba patrocinado por Dorito, allá en una esquina, y eso daba tiempo de que armaran una nueva presentación en la principal, de que se reorganizara, de que se fueran comerciales. Eso fue lo que hizo Anuel, y él iba con toda su fanfarria, de que él iba de qué sé yo cuánto, que por aquí, pero ahí bien, está bien, él fue, todo bien. Pero no se vio bien, no se vio profesional, no se vio ético, no se vio caballero, porque él pudo hacer eso, en un premio que él tuviera más influencia que ahí. Protagonismo. Ahora, ¿cuál es el tipo de situación con esto? Que a los otros premios, Karol G no va. Karol G fue a ese. Karol G fue nominada de los Billboard. Karol G fue a tu música. Karol G fue a lo nuestro fue nominada. ¿Pero a cuál ella va? A los videos. A los videos, a los videos, a los videos. ¿Por qué? Porque ese mercado a Karol G ahora mismo, que le está dando el billullo de esos conciertos que está haciendo, multitudinario, la vaina, y ahí no todos llegan, Maylen. Una pregunta, Luis. Es más, ahí ni tecachis, y que, ay, ¿cuánto? Lo dejan entrar. Una pregunta, Luis. De casi no puede entrar a ningún lado. A Anuel lo entrevistaron en la alfombra rosada. No, no, es que Anuel no tenía participación en nada. Anuel simplemente fue a presentar un premio. No, estoy preguntando, porque la bichota, la bichota si la entrevistaron aquí. No, porque el que va a alfombra, el que hace alfombra es porque está nominado. Esos invitados que son para presentar premios entran por atrás. Incluso Anuel llegó después de la alfombra. O sea, ahí es donde yo te digo que Guardita se debe respetar. Porque Anuel estuvo en un momento en la cima, y ahora mismo quiere él volver. Tiene que respetarse. Si no le van a dar un protagonito, un papel protagónico, que se vaya. Si el camarógrafo de su premio dice que ha sido dominicano, si lo que estaba en la cámara, le meten una cámara a Karol G y otra Anuel, para ver la reacción de Karol G. Oye, lo ético y lo profesional, ¿qué es eso? O sea, no existe una evidencia de la reacción de Karol G cuando no le estaba en la tarea. Y cuidado, si Karol G ni estaba ahí en el escenario. Ay, pero ¿por qué tanto odio? No, no es odio lo que pasa. ¿Por qué? Por eso mismo, porque como gente como tú aquí, que está diciendo que es bonito y o cuánto, está pensando siempre lo malo. Pero que si eso terminó, es que lo que yo no entiendo de esta situación, es que si esa relación terminó, no importa dónde estén, ni que coincidan, señores. Pero el punto de eso es que Anuel es tan bárbaro, que Anuel se hubiese atrevido. Ya, Anuel tiene su mujer ya. Mira, te digo la verdad. Te digo la verdad. Si Anuel le hubiesen puesto a presentar esa categoría de Shakiri y Karol G. ¿Sabes lo que hizo Anuel? A ver. Señores, presentábamos la categoría. Colaboración del año. Teco G, Shakiri, el amor mío, Karol G. Sí, se atreve. Claro que sí. Se atreve. O la mujer que yo amo. Mi bebecita. Es más, Anuel se está pedido a Karol G volver en esos premios. Sí. Tú sabes que yo te lo creo. ¿Entiendes? Te lo creo ese ching ahí. Y la producción no se iba a permitir eso. No, es que si la producción permite eso, se va a ver comprometida. Entonces pierde credibilidad y pierde seguridad de que los artistas quieran ir, porque lo están protegiendo. Esa gente te protege. Sí, mire, ustedes no. Con toda la ley, porque esto aquí no es un premio chopo. Este es el premio más importante de la industria americana después del Grammy porque esa gente tiene su plataforma aparte, que es MTV. Claro que sí. ¿Entiendes? Y eso tiene un peso. MTV es tan fuerte que eso no es por aquí. Esos premios no son para nosotros. No. Esos premios son para los americanos y para Europa. Para allá abajo, para allá, para Reino Unido, para Londres. Esos son los fanáticos en Corea ahora con la inclusión de estos muchachos, los BTS, los Kipo, ¿qué se llaman? Kipo. 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 Pero BTS es lo que están. Ok, pero ¿quién es lo que estábamos con Karol ahí? Los BTS. ¿Ese eran los BTS? Sí, eso eran los BTS. Es así. Korean Pop era Kipo, ¿verdad? Korean Pop. Ajá, Korean Pop es el tipo de música. Y los BTS es la música. ¿Ese no fue que se fue uno el otro día que se murió? No, era otro que cantaba eso también. Ah, ok, bueno. No, no, yo sé que hay uno que se fue. Que le cayó una vaina arriba. Creo que fue. Es una tarima. Sí, sí. Es uno que hace como un año atrás que le cayó una vaina. No, yo sé que esos chicos son virales. Entonces, yo apuesto de que Anuel no debía jugársela tanto. Él debió esperar eso. Anuel tiene que esperar eso en la bajadita. Hacerse el pendejo. Esperar eso en la cabeza para abajo. Esperar un día más que el otro. Que ya suave. Y darle para allá. Porque es lo que se ve forzando una jugada, J. ¿Tú sabes lo que él debió haber hecho? Utilizando las redes sociales. Subir la invitación. Que estaba invitado. Y luego decir, no quise ir. ¿Por qué no quise? Pero, porque la gente iba a decir. ¿Y qué fue hacer Anuel? ¿Qué iba a hacer Anuel allá? ¿Cómo que iba a ser? No, no iba a ser nada más. Pero no importa, señores. Eso no es premio para artista. Él es un artista. No, no, no. Esos premios no son para artista. No está al nivel. Esos premios no son para artista. Para ese nivel no está. Director, asistente, coordinador técnico, que se yo, diache, guionista, que fulano. Eso es de video. Y eso no es para todo el mundo ahí. Eso no es decir que es un premio rastrero y que va a llevar todo el mundo. Y que con una alfombra, eso no es así como usted cree, nada. Eso es ahí cual que va. Incluso Anuel no hizo alfombra por eso, porque no iba a presentar un premio. Lo que va a alfombra son los artistas que están nominados. Ahí no va Jota, ni va Luis Choy, ni Conejo. Ni va a aparecer que Isabel, que tú no hace fotos y vaina. Nada de eso, mano. Ni más y menos, Dios. Ninguno de nosotros es esa vaina. ¿Por qué yo menos? Porque nosotros no somos artistas. ¿Por qué yo menos? Porque nosotros no estamos en esa vaina de video. Estamos en el mercado de los ajos. Pero ahora mismo no, todavía no. Bueno, ahí está. De su comentario ahí debajo, que usted cree, del 1 al 10, para esta presentación de categoría de Anuel. El doble A. Me gustó mucho el flow de Anuel. Un flow como que estaba quillado. Cogió el pique y se rajó todo. Estaba duro. No, estaba duro. Pero tú sabes que se trae el uso en otra presentación anteriormente. ¿A dónde? También. Y búscalo por ahí, búscalo por ahí. Seguimos acá. Este es La Meca Urbana. Vete a mano. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.